acá tenemos una función sencilla, yo la voy a graficar aunque no hace falta pero esto es una parábola, si yo grafico y igual a f de x me queda una cosa así cuando x vale 0 esto vale 1, cuando vale 1 vale 2 me queda ahí, yo diría que el dominio son los reales, la imagen es desde 1 hasta infinito y me pregunta si toma todos los valores del intervalo, en realidad no puedo justificarlo con esto yo veo que los va a tomar porque para 0 vale 1, para 2 vale 5 así que entre 1 y 5 toma todos los valores pero esto no es una demostración, esto es una comprobación gráfica está muy lejos de ser una demostración yo voy a demostrarlo basándome en este problema de Darburg o de los valores intermedios primero verifico, este es mi intervalo f de x es continua en 1, 5 perfecto, es continua porque es un polinomio y es continua en todo su dominio así que no tengo ninguna duda de eso después f de 1, ¿cuánto vale? perdón perdón, no me equivoqué, mal acá la función va a ir entre este valor y este el intervalo que tengo que buscar por eso no me estaba dando es 1 que corresponda a esto cuidado a ver para x igual a 0 tengo el valor 1 para x igual a 2 tengo el valor 5 o sea que me interesa que sea en 0, 2 contigo y efectivamente lo es entonces f de x es continua en 0, 2 f de 0 vale 1 el primer valor f de 2 vale 5 2 al cuadrado más 1, 5 entonces por el teorema del valor intermedio de los valores intermedios yo sé que para todo k tal que k sea menor que f de 5 y k mayor que f de 0 otra vez f de 2 esto es 1 y esto es 5 para que cualquier valor entre 1 y 5 se da que existe un c perteneciente al intervalo perteneciente a 0 2 tal que f de c es igual a k muy bien eso es por el teorema de Darwood esto es para los para los valores entre 1 y 5 y que pasa con 1 y con 5 con 1 y con 5 los tengo acá f de 0 es 1 f de 2 es 5 entonces si o si la función toma todos los valores entre 0 y 5 f de x f de x toma todos los valores del intervalo 1 a 5 cumple con las hipótesis del teorema de Darwood también la hipótesis decía que estos dos deben ser distintos para que tenga un poco de sentido yo me olvidé de señalar ese detalle acá evidentemente son